Bueno, todo lo que genera este partido, el fútbol, los neozelandeses han quedado sorprendidos de la forma como la prensa abordan, ¿no es cierto? Vamos a preguntárselo también y por supuesto el comportamiento de las redes sociales en este momento futbolístico a Roberto Bustamante, antropólogo, investigador en tecnología de la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estás María? ¿Cómo estás? Todo lo que genera, decíamos, ¿no? El fútbol, la reventa, las quejas, la emoción, la pasión que evidentemente queda, digamos, expuesta también en las redes sociales. Pero es que el fútbol genera esas pasiones, ¿no? O sea, tú ves en otros partidos, en otros países donde cuando pierde el equipo rival de costumbre, se pintan toda la ciudad y hacen bromas al respecto, hacen en Argentina, tienen toda esa tradición de que en Boca River, cada quien en Boca River, si pierde Boca River ya está preparando todos los afiches que invanderan toda la ciudad burlando de Boca. Y tal, ¿no? Es mordaz, podríamos decir, en ese caso, la reacción. Ya no solo en la prensa, ya no solo, digamos, los periódicos, las radios, la tele, sino enfocándonos un poco más al comportamiento del hincha moderno en redes sociales, donde, ¿te permite todo? Sí, porque lo que tú tienes es que mucha gente está esperando hacer, convertirse en algo así como la estrella del chiste del momento. Los memes. Claro, lanzan un chiste, un meme o algo, y están buscando el like, el rebote, y están esperando que en algún momento, algún medio más grande, descubra una tendencia y sea ese meme capturado y decir, ah, yo lo hice. Ah, sí, yo lo hice, yo lo creí, y por supuesto es tendencia y todo el mundo se suma a eso. Los hashtags, por ejemplo, que generan ese efecto gancho, ¿no es cierto? Con esta idea o con esta frase corta. Claro, lo que están buscando es eso, están buscando algún tipo de notoriedad. Entonces, hay una gran competencia de egos para ver quién es el más notorio, quién crea el hashtag perfecto, más atractivo, y que este hashtag pueda luego ser convertido en una tendencia en un momento determinado. Qué interesante, Roberto, me estás hablando del ego, de los egos, ¿no es cierto? Porque esto es parte también del ego que te genera, por ejemplo, generar esta idea de cuántos te siguen, cuántos likes obtienes, ¿no es cierto? En el caso de Paolo Guerrero, por ejemplo, en las redes sociales fue algo tremendo, el apoyo de la gente. Pero ya viene de arrastre, ¿no? O sea, Paolo Guerrero es una figura muy carismática en la selección, por la entrega que tiene, por el discurso que tiene siempre luego los partidos, el empuje que le pone, le parte es el capitán. Entonces, de hecho, cuando ha ocurrido todo este incidente con Paolo, que todavía está por resolverse, las personas se han sumado masivamente a mostrar su apoyo de una u otra manera. Como no lo hacen en las calles, lo hacen a través de estos medios sociales. Y lo hemos visto al hincha que está en el Perú, que está en el país, como el hincha que está afuera, ¿no es cierto? O sea, el apoyo de las redes sociales a través de todos los mensajes que hemos visto, ¿no es cierto? De los jugadores, incluso de su selección, por supuesto, ha sido de apoyo. También ha habido las críticas, también las hay del otro lado. Claro, pero es una suma total, ¿no? Es decir, tú tienes un apoyo dentro del equipo. O sea, yo creo que, por ejemplo, en este impacto de los medios sociales como Facebook o Twitter o Instagram, implica mucho que el propio equipo de la selección haya respaldado casi totalmente, o totalmente, a Paolo Guerrero. Ojo que lo ha dicho, estoy atento también a algunos periodistas que se informen bien, que ya temaré acciones después de solucionar este tema, porque no han faltado aquellos que también han criticado o que han adelantado algún tipo de información, que aprovechando precisamente de la inmediatez o el efecto multiplicador de las redes, lanzan alguna cosa, ¿no? Claro, pues, es que es lo que te decía, o sea, la gente está buscando ser él o la persona que da el chiste del momento, el dato del momento. Al periodista argentino le cayó de todo también a través de los mensajes. Claro, porque todo lo que están buscando es ser tendencia, ¿no? Estos medios sociales como Facebook y Twitter se montan sobre esta idea de convierte en tendencia. ¿No sientes tú en algún momento, Roberto, que hay un poco de esa pasión, pero frenética ya de momento, la gente necesita expresarse? ¿Cuánto tienes guardado dentro que necesitas expresarse? Es una especie del pretexto perfecto para... Claro, porque además mucha gente presupone que lo que uno está escribiendo lo escribe para tu grupo de amigos. Hay unos que buscan la fama, ¿no? Otros que están buscando los likes y los rebotes entre tu grupo de amigos. Entonces, lanzan un comentario apasionado o incluso violento, ¿no? En algunos casos, sea un comentario racista, misógino u homofóbico en otros, porque sabes que piensas o piensan que están haciéndolo en un grupo cerrado cuando no es así. Uno nunca sabe... Y te está leyendo mucha gente. Al final, te puede leer mucha gente, ¿no? Y terminas justamente, pues, tú terminas afectando a gente, ¿no? Claro. O tu imagen. Tengo la impresión que uno es la persona que se comunica en este momento. Estamos conversando face to face, estamos siendo María Jesús y tú mi invitada, Roberto. Pero sin embargo, uno adopta otra personalidad muchas veces en tus mensajes en redes sociales, ¿no? Porque crees que te crees impune. O sea, yo creo que hay una clave ahí que es la impunidad, ¿no? Tú crees que el Facebook o el Twitter es tu espacio privado, cuando no lo es. No lo es. No es un espacio privado, ¿no? El Instagram. Y claro, y Facebook juega muy bien a eso, juega muy bien a esta idea de que es aparentemente privado cuando no es privado. Claro, porque tú pones amigos o grupos selectos y no, porque los amigos igual van mostrando lo que tú tienes hacia otras redes también, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, es un fenómeno... Lo que queda claro es que Rusia en 2018 es una cita mundialista, evidentemente, pero tecnológicamente, o sea, social. Sin embargo, dentro de lo que es el espectro tecnológico, ¿no? Exactamente. Ya lo viene siendo, por supuesto. Sí, y de hecho, yo estoy esperando de que cuando... si es que Perú gana el día mañana, que es lo que todos esperamos... No, tú no esperas eso, lo que habías dicho. Yo soy un poco pesimista. ¿Cómo lo ves tú? No, es que tu enfoque es interesante. Yo te preguntaba antes de la entrevista, ¿qué esperas de mañana? Lo peor, me dijiste. Yo espero lo peor. ¿Por qué? Para luego ganar y alegrarme. Más. ¿No? Este, porque va a ser un partido... Yo... Hablo desde la ignorancia... ¿Estás nervioso? Sí, hablo desde la ignorancia del fútbol, ¿no? Soy conocedor ni nada, pero es como, ok, si perdemos... Sí, pero te gana la pasión, obviamente. La pasión de peruanos, de hincha. Porque es bonito, o sea, va a ser un momento bonito. Y va a ser un momento bonito si es que ganamos y si es que vamos al mundial, porque vamos a tener luego, incluso cuando vayamos a Rusia, vamos a tener también la gente compartiendo cosas. Es un momento, digamos, de alegría. Y cuán necesarios estamos, o cuán necesitados estamos de esa alegría, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, este... Como país, como sociedad. Y, claro, y regresando al tema tecnológico, ¿no? O sea, mucha gente ahorita está conectada y viendo cosas por sus celulares, por... O sea, los números te indican que ahorita hay cerca de 30% de peruanos que su único punto de acceso a internet es el celular. Entonces, claro, al final si estudias celular y si tienes que el 90% de peruanos adultos están conectados a través de Facebook, sí, entonces van a transmitir su alegría a través de esos espacios. Quiero pedirte tu comentario, tu reflexión respecto de cuánto los peruanos, las personas en general, necesitamos ser escuchadas o tomadas en cuenta que usan las redes sociales para dar sus mensajes e incluso consejos, por ejemplo, a Gareca, a las elecciones, reflexión. Lo que pasa es que hay otro fenómeno mucho más complejo que es el tema de la necesidad de reconocimiento, entonces, que es un tema bastante anclado en el Perú. O sea, las personas buscan ser reconocidas, buscan que lo que dicen alguien lo tome en cuenta, ¿no? Entonces, yo dije esto, ¿cómo no me lo toman en cuenta? Yo quiero que Gareca haga tal cual cosa. Quizá nunca sea escuchada de esa persona, pero por ahí ese comentario se convirtió en meme y llegó a un medio grande. Entonces, esa persona se hace sentir feliz. Hay una búsqueda también medio fuerte por reconocimiento entre muchas personas. Y ahí también es esta idea de sumar y sumar y sumar, ¿no? A esta misión común que es... Ahora, usted ha dicho que el Twitter especialmente muchas veces es el que te pone la pauta en la noticia. Muchas veces la noticia ya es conocida. Primero que nada, pero seguramente muchos dicen, todavía es un rumor, hay que confirmarlo. De hecho, por redes sociales se van a conocer los destapes. Claro, porque es esta idea de la inmediateza, otra vez. O sea, y eso hace también que muchos medios y periodistas cometan errores. Es decir, tal o cual cosa y encima con lo pequeño que es Twitter, que hasta hace unas semanas era 140 caracteres y ahora son 280, digas cosas que son incluso mal entendidas. Entonces, eso puede convertir a un jugolista en villano o en héroe total. Así es, pero... Y es tendencia, ¿no? Y el hecho mismo de ese efecto multiplicador que te decía es lo que hace que la persona que escribe o que da tal o cual idea se sienta más importante, más reconocido o que en todo caso, verme su imagen si es algo que termina siendo desmentido. Claro, y también puede ser, como tú decías hace un rato, puede ser que también alguien se le mande con un contenido agraviante o por la inmediatez lances una supuesta noticia. Y claro, puedes ganarte también tu demanda. Hay que ser en todo caso condicional, por lo menos, ¿no? Aquellos periodistas que a veces no generan o generan alguna noticia de algo que aún no ha confirmado. Sabes que te pueden leer y que lo que tú escribes tiene responsabilidad. Perfecto. ¿Tu mensaje para mañana? Ojalá que ganemos. Esa es tu hashtag, ¿no? Sí, ojalá. Ojalá que ganemos. Bien, nuestro invitado Roberto Bustamante, antropólogo, investigador en Tecnologías de la Información, hablándonos del hincha moderno, el hincha de redes sociales, el hincha de mensajes como el que vemos en el día a día de memes, exactamente. Vamos a ver qué nos dejará el partido de mañana. 10 con 44, breve pausa. Venimos.